Muy buenas a todos, soy Arbella y aquí os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los Pokémon. En Japón ya se han abierto el plazo de reservas para poder reservar Pokémon Rubio, Mega y Zafiru Alpha, tanto su versión normal como su versión limitada, y básicamente las reservas han tenido un gran impacto en Japón, ya que básicamente, como veis en la imagen, forman unas largas colas en varios centros comerciales, y básicamente pues en varios puntos de Japón en donde se puede reservar el juego. Es decir, es decir que en Japón Pokémon se vive de otra forma, es decir, es una cosa que mueve masas, es decir, pues mueven desde, puede jugarlo desde pequeños, grandes y mayores. Al alrededor del mundo también lo juegan, pero básicamente en Japón es una cosa diferente, es decir, que juegas a Pokémon en Japón es decir como es normal, es decir, es como un juego más en la familia, ya que básicamente si lo traspasas en la frontera, yo da hoy mi reflexión de aquí en España, es decir, aquí en España jugar a Pokémon es como diciéndote que eres un niño, es decir, o que juegas un juego que es de pequeños, es decir, y te sacan la vena machote, es decir, de que yo juego a Call of Duty, yo juego a juegos de acción, y me considero más importante, con lo cuanto, si tú juegas a Pokémon, bueno, eso es un juego de niños, es decir, sin pararse a pensar de que es el juego, pero básicamente aquí en España se relaciona los juegos de Pokémon con la serie, es decir, se creen que la serie es igual que los juegos, es decir, con lo tanto, tú dices juego a Pokémon, pues juego, ya nos viene a la mente que es como la serie, es decir, con lo cual, pues, se han sido una idea equivocada y te tienen como un pequeño apartado, es decir, como, es como, es decir, que juegas a Pokémon en España, es como jugar un Pokémon a jugar en la clandestinina, es decir, yo me tengo que esconder un poquito, porque si no, es decir, no quiero problemas, es decir, es eso lo que pasó aquí, pero en Japón no pasa eso, es decir, en Japón, pues, pueden ir libremente a juegos, y además, en Japón, Pokémon para ellos es un modelo de vida, es decir, ya que básicamente lo adaptan a su vida normal, es decir, como por ejemplo, pues, crear un Pokémon sano y fuerte, pues ellos lo interpretan como crear una persona sano y fuerte, y básicamente, estas imágenes que estáis viendo, las ha subido, pues, un, los organizadores de Pokémon, pues, a Twitch, básicamente, a Twitter, ver, o hay que ver, a Twitch, y básicamente lo que, forma de que el movimiento Pokémon sigue vivo, después de una década de salida, es decir, y básicamente, es decir, que no es un nuevo juego, ni como fue Pokémon X y Pokémon Y, sino es un remake de un juego que salió hace 10 años, es decir, que básicamente, siendo un remake, suelen tener menos aceptación o no, porque básicamente es una adaptación, remasterización a los nuevos tiempos, ya que básicamente, cuando tú compras un remake, ya sabes lo que va a pasar, porque tú ya te has pasado el juego original, es decir, con lo cual, suelen tener menos aceptación que un juego normal, cuando te lo compras, que no sabes lo que va a pasar, con lo cual, esto significa que el movimiento Pokémon está muy fuerte a día de hoy, y básicamente, me espero una larga vida, así que nada más, un saludo y a...